En el caso, por ejemplo, de Cielo, yo me imagino que ella diseña su ropa, pero en otros casos yo he visto que es ropa para niños. No sé si ustedes tienen alguna tienda donde compran su ropa. Ah, pero sobre todo las mujeres. Laura, Cielo. Bueno, esa pregunta también me la hacen mucho en mis redes sociales y qué bueno que la preguntas. Todos piensan que yo diseño mi ropa y la verdad es que no. Yo, por ejemplo, voy a una tienda cualquiera, cualquier marca, yo puedo ir a un centro comercial, si me gusta algo. Es que lo que pasa es que nuestras extremidades son más cortas que una persona de talla promedio. Entonces mi tronco es normal, o sea, yo me puedo comprar una blusa y ya no le hago absolutamente nada, me la pongo. En donde batallo son en las, si son blusas de manga larga, pues obviamente tengo que mandar a cortar. Entonces yo aparte, bueno, voy a comprar la ropa y aparte tengo que ir con una modista, o sea, tengo mi propia modista, como que se llama Juanita, que es la que ya tiene mis medidas, que le dejo los pantalones y ella ya sabe cuánto le va a cortar, cuánto le va a ajustar. O a veces hay pantalones que la verdad me quedan muy grandes de la cintura y muy chiquitos de la cadera, entonces como que tienen que agarrar pinzas, todo este tipo de cosas, pero solo es cuestión de que si es doble gasto, ¿por qué? Porque compras y aparte pues le tienes que pagar a la modista. Es lo mismo lado. Pierdes la mitad de los pantalones o de los vestidos. Yo a veces les digo que me hagan tops con lo que les sobra del pantalón. Digo, pues hazme ya un outfit completo, me hacen el top y así súper bien, ¿no? El conjunto. Ajá, o sea, le digo, cuando tenía mi perrito, le decía, hazle un outfit a mi perrito igual que el mío. Entonces así como, bueno, yo así la hago de esa manera, y de los zapatos, pues muchas personas también me preguntan, pero pues ya hay muchas zapaterías y marcas que ya manejan calzado muy pequeño. Entonces, pues de esa manera yo le hago. Perfecto. Muchas gracias. Vamos rapidísimo a un corte. Vamos rápido a un corte y regresamos. No le cambien, por favor, seguimos.